Si hablamos de afortunados, miren este, copiloto y el segundo copiloto a bordo, la tripulación completa Cartun, este niño se llama Cartun, a ver Cartun Hola mi amor, Cartun y Bruno Hola mi Brunito hermoso ¿Qué tal esto chicos? Estoy cargando el agua para ir a repartirle a los chicos Aves, perritos y gatitos y miren El lujo de copiloto, me los voy a llevar para que me acompañen hoy Hoy voy súper bien de compañía, miren esa belleza Ya estamos cargando aquí el agüita Y vamos con todo señor, a repartir desayunitos Bueno, aquí un saludo especial Saludo a la mamá, al papá, a los tíos ¿A quién vas a saludar? Bruno, Bruno, ¿vas a saludar a alguien en especial? Bueno, saludos a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a mis hermanitos Gracias por las vueltas ciclísticas